Summer, Summer, Summer Cash Flash Summer, Summer, Summer Cash Flash Lo que gana premio cash Con digicel bomestertate en Summer Cash Summer, Summer, Summer Cash Flash El día gana mil florín Con digicel data sin fin Compramos en mando activar Cliente fiel nos da valorar Pre-pago, pos-pago, yes Mil florín pa' 20 días largo Summer, Summer Cash Flash No perde oportunidad Continua pa' po'n quedan glad